Música Mazatlán, sin, una encantadora mañana de cumpleaños presidió la guapa a Selene Díaz en compañía de sus queridas amigas y ex compañeras de trabajo. Selene Díaz se dejó consentir el día de su aniversario de vida. Este grupo de mujeres se reúne cada mes para festejar a las cumpleañeras, y claro que en esta fecha no podía ser la excepción. La cumpleañera Colour de Santillán y Nora Osuna. Escogieron el restaurante Condimento, del Hotel Emporio, para disfrutar un rico desayuno, se mostró contenta en compañía de María Elena Godoy y Rocío García. La guapa festejada lució espectacular con un bonito vestido rojo. María Elena Godoy, feliz junto a la festejada, lindos obsequios recibió de las invitadas, que no se pierden ninguna celebración. Finalmente, después de algunas horas, se despidieron felices, no sin antes acordar la fecha para la próxima reunión. Edali Osuna y Fabi Zatarain la colmaron de felicitaciones, en esta nota, sociales Mazatlán cumpleaños Selene Díaz desayuno frente al mar.